¡Alaúd, Guasim! También de la madruga, también de la madruga El marido por la puerta, enamorado por la ventana Por medio del camino, la lanza olvidada en casa También de la madruga, también de la madruga El marido por la puerta, enamorado por la ventana Ah, mujer, la mi mujer, a quien das tanta palabra Al mozico de panaderro, le faturra, le demanda También de la madruga, también de la madruga Ella que lo pidió venir, lo escondió abierto la casa La callarra de pimienta, enamorado por la puerta, también de la madruga También de la madruga, también de la madruga También de la madruga, también de la madruga El que tiene mujer hermosa, que la mire, que guadrana Si no viene de la madruga, si no viene de gato, se la lleva Y él se queda sin ella También de la madruga, también de la madruga También de la madruga Gracias por ver el video